Vuelve uno de los universos musicales más particulares de los últimos años, el de DeBrenda Van Hart, que publica nuevo disco. El músico estadounidense sigue abrazando el folk más íntimo y vanguardista, esta vez Mirando a Oriente. Ponemos el nuevo trabajo de DeBrenda Van Hart, de banda sonora de un hotel de Madrid, pero deberíamos hacerlo, dice, de un hotel imaginario y decadente de las afueras de Tokio. Es la atmósfera de su noveno disco que esta vez trata de evocar Oriente. Utilizamos sintetizadores muy buenos para hacer una base, una fundación, y todas las melodías, todos los momentos de bailar arriba de esa fundación eran sintetizadores que estaban a punto de morirse.